Un hombre falleció en una clínica de rehabilitación clandestina en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Sus familiares exigen que se investigue este caso. La tranquilidad del lugar se vio interrumpida en el momento en que la noticia se esparció por toda la zona. Uno de los pacientes de una aparente clínica de rehabilitación clandestina habría fallecido al interior del inmueble. Inmediatamente elementos de la policía se movilizaron hasta el punto. Agentes de la DINACEP daban detalles de lo que había ocurrido. Médicos del lugar lo único que confirman es que se encuentran sin signos vitales. Llegan al sitio del suceso, en este caso a este inmueble ubicado en Flor de Bastión. Y se constata que en el interior se encuentran varias personas. A este centro que mal podríamos llamarle un centro de rehabilitación o una clínica. Se confirma además de que se encuentra sin signos vitales, como dije hace un momento, la persona que tiene 28 años de edad. Familiares y habitantes del lugar aún no se explican cómo ocurrió todo. Exigen que se lleven a cabo las investigaciones necesarias. Varios jóvenes se encontraban al interior de este punto al momento de ingresar. Es una clínica, pero no está con los servicios como debe de ser. Se han ido y no hay nadie, no tenemos con quién hablar. Los administradores no están. No están, no están, no están. ¿Estás preocupada por su hijo? Yo preocupada por mi hijo, porque va a tener dos meses recién. Según la DINACEP, el fallecido presentaba signos de haber sido golpeado. Físicamente se puede apreciar libideces. Las libideces son el producto de la iniciación de la descomposición de un cuerpo. No se puede determinar exactamente si son golpes. Estas libideces aparecen aproximadamente una vez que una persona ha fallecido en el lapso de dos o tres horas. Informó Julio César Sáu.